Y después de mucho tiempo nos volvemos a reencontrar aquí en el local de Óptica Florida en Salto Shopping para que puedas conocer las nuevas tendencias de este 2017, tanto en lentes de receta como en lentes de sol y por supuesto Ciro es el encargado de mostrartelas. ¿Cómo estás Ciro? Bienvenido, así que bueno, arrancamos con todo. Gracias, bienvenidos a ustedes y bien como dijiste, bueno, si después de un impas de todos estos días o todos estos programas que hemos repetido, empezamos a recibir todas colecciones nuevas. En este caso vamos a estar mostrando la nueva colección de Ralf, de la línea de receta de Ralf. También hemos recibido colecciones nuevas de la línea Roda, esto es de la línea alemana, pero vamos a estar mostrando todo lo que es la línea de Ralf. A partir de ahora, ya aparentemente semana a semana vamos a empezar a recibir las nuevas colecciones de las marcas que ya estábamos trabajando. Por ejemplo, en este caso podemos tener este Ralf en acetato, una combinación de color que ya habíamos visto, un bordeaux tirando en degradé a transparente, tanto en el frente como en la patilla. Un bordeaux, además que también se viene mucho para el invierno. Bordeaux, verde, también la combinación de marrón con rosado, pero no tal vez tan fuerte como era el año pasado, sino algo más transparente con marrón. Las combinaciones de marrón, marrón azul, marrón verde, también se está usando mucho. La estamos viendo mucho en las colecciones. En este caso tenemos un modelo un poco más sobrio, un color azul con patillas en color negro o un azul mucho más oscuro. Todos modelos ideales, bueno, para hacer normalmente cristales con antirreflejo. Recordarle que aparte de los antirreflejos comunes o los conocidos antirreflejos, Óptica Florida está trabajando con un antirreflejo llamado Anti Blue Light, que es especial para aquellas personas que trabajan enfrente a las computadoras por más de dos, tres horas y que realmente notan de que cuando están frente o están mucho rato enfrente de la computadora terminan con cansancio en los ojos, con ojos irritados, con ojos rojizos y a veces no tienen problemas de grabación. También viene en el neutro que lo que hace es filtrar toda la luz azul que están con los smartphones, con todo lo que sea LED. De manera de dispositivos y radio. Exactamente, todo lo que es tecnología de pantallas LED, o sea, estamos hablando de smartphone, tablet, televisores, bueno, todo eso, una luz azul que es la que nos termina perjudicando, sobre todo, bueno, del tema de lo que entra a nuestros ojos, todo el daño que hace en la parte interna. También, bueno, lo que es visible a simple vista que es el fruncido del seño, se entrecerra los ojos, ojos resecos, bueno, todo eso filtra. El cansancio típico que se entra. Exactamente, cuando pasamos más de dos o tres horas enfrente de una computadora. Realmente, las personas que se lo han hecho, nos han dicho, nos han hecho notar, que notaron un cambio para mejor en el tema del uso de los lentes en la computadora. Después, bueno, tenemos en este caso también, hay muchas combinaciones de marrones y muchos tonos en marrón, desde el caramelo, desde el beige, desde el oscuro, lo que llamamos Tortuga, que es como la imitación del Carey, no, el Carey no se utiliza más, se utiliza toda la línea de acetato, en este caso, con un marrón en degradé, en dos tonos, monturas que son ideales como para hacer también bifocales o multifocales, no, y como siempre decimos, con el tema del antirreflejo, luce mucho más el armazón, aparte de darnos, la principal propiedad del antirreflejo es darnos transparencia, ver como si no tuviésemos nada por delante de los ojos, estéticamente también hace que el armazón luzca mucho más. En este caso, tenemos un modelo que viene con una combinación de un rosado semi-transparente, con patillas opacas en color marrón, con terminaciones o con detalles en dorado, lo que es el flex, perdón, y en la parte de la patilla, un pequeño detalle que tiene la línea Ralf, una línea italiana, es hecho por la misma fábrica que hace Bok y Ray-Ban, o sea, estamos hablando de muy buena calidad. También tenemos algo clásico en el frente, tenemos un lente en color negro, se están usando lentes grandes, importantes, que se noten, tal vez no tan grandes como venían en un momento, pero igual hay alguna colección, pero si no, lentes no muy pequeños, sino lentes que se noten, que den importancia, esto siempre le decimos, cuando una persona se hace un bifocal o un multifocal, yo sé que a veces no le gusta usar un lente grande porque se nota, el lente hoy está hecho para, es un accesorio más, tanto para la mujer como para el hombre, o sea, buscar algo que le guste, pero es muy difícil que pase desapercibido, aunque sea chiquito el lente, entonces para hacer un bifocal o un multifocal, lo que siempre recomiendo es un lente amplio, un lente que tenga una buena altura para que los corredores de lejos y cerca, intermedia, estén bien diferenciados para tener una rápida adaptación, y lo mismo en el tema del bifocal, que la película de abajo, la película sea tanto recta como redonda, sea de un tamaño importante y que esté separada del párpado inferior, cosa de que sea cómoda. Hay que aprovechar que estos lentes han marcado tendencia y aprovechar su forma y su tamaño. A veces dicen, no, pero estos lentes van a pasar de moda, yo no sé si van a pasar de moda, la gente ha encontrado una comodidad de que, bueno, se está usando y vienen también de metal, pero como que todo el mundo también le dispara lo que es la plaqueta, aunque cada vez vienen lentes más livianos, están viniendo algunos de metal con puentes anatómicos, pero como que este lente se está posicionando desde el tema de que, bueno, hay mucho más colores, hay mucho más diseños y la gente lo siente mucho más cómodo. Es un accesorio más oyente. Y aparte esta moda, muchas veces las modas lo hacen solamente los jóvenes. Es una moda que está adoptando todo el tema público, o sea, todas las edades, desde niños, adolescentes, jóvenes y mayores, y tanto varón como mujer, ¿no? Y por último, un modelo también está trayendo el metal, en este caso plateado, aro cerrado, con patillas, en acetato, en color verde. Verde, marrón, las combinaciones de verde, marrón, verde con, marrón con azul, y los detalles también de lentes veteados, o sea, lente que viene rojo pero con betas negras, betas marrones, que uno lo ve y parece demasiado rojo, pero cuando se lo pone, baja la tonalidad por esa combinación de colores. Entonces, este año vamos a ver igual que el año pasado, unas colecciones nuevas, muy coloridas. Bueno, Silvio, te agradecemos muchísimo por habernos recibido y será hasta un próximo programa. No, gracias a ustedes y bueno, simplemente recordarles que seguimos con lo que es la promo 2x1, o la promo porque sí, que comprando armazón más cristales, sea para lejos, para cerca, blanco o fotocromático, vidrio o orgánico o policarbonato, con o sin antirreflejo, todas las opciones, no tienen que comprar un cristal en específico, sino que todas las opciones que tenemos, comprando armazón más cristales, se le regala un cupón, que vale por una línea de armazones de regalo, con cristales orgánicos blancos hasta cierta graduación. Que siempre lo que regalamos son cristales en stock. Si las graduaciones se pasan de la línea stock, no se pierde la promoción, no queda excluido. Se le entrega el cupón, puede mejorar los cristales, puede pagar la diferencia que hay entre lo que nosotros regalamos y el cristal que necesita, o como siempre, ese cupón lo puede regalar, por ejemplo, porque sí, se le puede regalar a otra persona, y esa persona puede hacerse desde un lente gratis hasta tener descuentos especiales dentro de las condiciones de la promoción. Excelente, como siempre, entonces como te dije, Ciro, hasta la próxima semana. Hasta el próximo programa.